Nunca te rindas, ten pasión, no tengas miedo, cuando algo importa de verdad, al final sé que valió la pena. Somos de la Universidad Alas Peruanas, Facultad de Tecnología Médica, Promoción Marie Curie, la dama radioactiva, y queremos invitarte a nuestra ceremonia de graduación, Viernes 9 de diciembre, 11 de la mañana. ¡Nos esperamos! Únete a nosotros. Somos GIS Graduaciones.